¿Qué es lo que me hace recordar y tener muy presente mi infancia? La mayoría de los mexicanos, que es el de ser presidente de México, pero que al tener este encargo y este mandato, por la confianza que tuvo la mayoría de los mexicanos, la asumo y me comprometo para cumplir y servir a todos los mexicanos por igual, servir al pueblo de México, a la población de todas las entidades del país. Y mi mayor reto, mi mayor anhelo es estar a la altura del reto y de la oportunidad que tenemos como país para moverlo, para transformarlo y acelerar el ritmo de desarrollo y crecimiento que tenemos los mexicanos, porque somos capaces y porque México puede y porque creemos debe estar mejor y ahí habremos de llevarlo. ¡Plus werden! ¡Plus werden! ¡Plus werden! ¡Plus werden! ¿Plus werden! ¡Plus werden! ¡Plus werden! En este acto, aquí en este acto, quiero saludar a toda esta gran representación de varios municipios, especialmente de Villa del Carbón, el municipio que nos alberga, pero que vienen de varias partes de esta región de Chapademota de Nicolás Romero de San Bartolo Morelos de Isidro Favela muchas gracias muchas gracias y a quienes hoy están aquí a quienes están aquí y desde aquí quiero insisto saludar saludar a todos los mexicanos porque es gracias a su confianza a esa confianza que me dieron hace más de un año que hoy estoy aquí y en la oportunidad sí de celebrar mi cumpleaños pero también de significar esta celebración personal al lado de quien ha dado la confianza de asumir la más alta responsabilidad y el más alto cargo y la más alta aspiración que puede tener quien se dedica y tiene vocación por el servicio público en la vida pública el de ser presidente de México por eso desde que fui gobernador del Estado y ustedes lo deben de recordar cuando era gobernador y ahora quiero mantener esta tradición como presidente de México en estas celebraciones de cumpleaños que todos tenemos en lo particular quiero llegar a alguna parte hoy del país para estar con la gente con las mujeres con los jóvenes y con los hombres quienes dedican todos los días el mayor de sus empeños para que sus familias estén bien y que eso me lleve a alimentar y a incentivar y a motivar lo que es la tarea del presidente el de conducir y articular los esfuerzos de las instituciones del Ejecutivo Federal las instituciones del Estado Mexicano que están en el ámbito federal y que están dentro del Ejecutivo precisamente para servir a los mexicanos y para que los mexicanos puedan mejorar sus condiciones de vida por eso en cada celebración de cumpleaños buscaré y esto aquí hoy lo quiero en esta primer celebración que hago quiero el tener la oportunidad porque eso es para mí mi mayor celebración tener la oportunidad de vida y que en vida pueda estar con la gente con la gente que me inspira que me alienta que me ha dado su confianza y que me recuerda en cada celebración y en el diario que hacer de esta responsabilidad me recuerda lo que es la tarea del presidente servir a todos los mexicanos y cumplir o estar a la altura de cumplir con sus esperanzas con sus anhelos y con todo lo que desearían transformar y cambiar de su realidad presente para que esta sea una mejor y esto es lo que me propongo hacer por eso hoy en esta celebración quiero agradecer desde aquí a todas las mexicanas y mexicanos jóvenes adultos mujeres hombres que me han dado su confianza para servirles como su presidente quiero estar a la altura y yo refrendo mi compromiso de trabajar incansablemente para cumplirle al pueblo de México y para que México insisto pueda acelerar su desarrollo su progreso y México esté mejor y eso se proyecte en la calidad de vida que tengan todos los mexicanos aquí están aquí están hoy amigos autoridades y pues de hoy en la mañana más bien desde ayer a la noche mi esposa y yo tuvimos una celebración ahí con algunos de nuestros hijos estábamos cenando y ahí compartiendo compartiendo con algunos de nuestros hijos y recordando varios de esos momentos de estos bellos momentos que de verdad nos inspiran y alientan al estar al lado de la gente por eso qué grato es estar hoy aquí en Villa del Carbón estar en mi tierra en el Estado de México desde aquí de manera particular a través de ustedes de los presentes pero a través de los medios de comunicación a quienes les quiero agradecer especialmente hoy quienes están de los medios de comunicación quienes me han acompañado antes y ahora en esta responsabilidad agradecerles porque es a través de ustedes que puedo llegar con mi mensaje a todos los mexicanos y a través de ustedes saludar a los mexiquenses y a todos los mexicanos en este día insisto con mi agradecimiento y reconocimiento por alimentar y por darme esta fortaleza para asumir plenamente mi responsabilidad como presidente de México y en esta ocasión aquí en Villa del Carbón venir a inaugurar este hospital tan anhelado tan deseado por los pobladores de este municipio y de esta región porque este es un hospital de mediano tamaño pero con capacidad suficiente para prestar servicios primarios a los pobladores de los municipios de esta región norponiente del Estado de México este es un hospital moderno como aquí ya lo describiera la Secretaria de Salud el propio gobernador del Estado hiciera referencia a todas estas modalidades innovadoras que sin duda buscan darle un mejor servicio pero también una mayor calidez a los pacientes que estén aquí eventualmente siendo atendidos esto me da o me da ocasión para compartir con ustedes algunos de los grandes compromisos que el gobierno de la República tiene en materia de salud y para la concreción de los mismos hacemos su esfuerzo compartido con los gobiernos estatales porque el marco precisamente que regula la disposición de recursos la transferencia de recursos obliga a que las dos instancias las dos instancias federal y estatal sumen esfuerzos y me refiero y me refiero recursos económicos sumen inversiones públicas de ambos órdenes de gobierno para realmente llevar a cabo una mayor infraestructura de servicios de salud como parte del compromiso con la salud de los mexicanos el gobierno de la República invertirá durante este año 2013 más de 6 mil 200 millones de pesos en equipamiento y ampliación de clínicas unidades móviles centros de salud y hospitales y esta cifra es muy importante porque en sí misma y así fue aprobada por la Cámara de Diputados es un incremento superior al 35 por ciento con respecto al que se ejerció el año anterior igualmente hoy también es ocasión para recordar en la inauguración de este hospital que hice a lo largo y ancho del territorio nacional varios compromisos que tienen que ver con la salud de los mexicanos son solamente de los compromisos que firmé 26 que están vinculados con este sector y donde habremos de hacer una inversión en esta administración para el cumplimiento de estos 26 compromisos de 10 mil millones de pesos con lo cual estaremos en capacidad de ampliar la infraestructura por eso la comprometí en varias partes del territorio nacional estos compromisos consisten en la construcción de clínicas y hospitales generales regionales y de especialidades así como de atención geriátrica y materno infantil aquí particularmente ya lo dijo el señor gobernador en el estado de México me comprometí a construir el centro de atención a personas con discapacidad visual y a la construcción y equipamiento del instituto de oncología del estado de México dentro de los compromisos que hice en materia de salud y que no serán las únicas obras que llevamos a cabo dentro de este sector es claro como ya lo explicaba la secretaria de salud que hoy estamos ante un nuevo reto en esta materia con enfermedades no transmisibles pero que es importante hoy dar una atención de mayor especialización y que esto va a exigir también una mayor inversión los retos están precisamente en lograr suficiente especialización para la atención de estas nuevas enfermedades crónico degenerativas no transmisibles pero también como damos una mayor cobertura a los servicios de salud en todo el territorio nacional dos grandes retos que tenemos por delante la especialización y la ampliación a la cobertura y esto va a significar por supuesto ampliar las inversiones que hagamos dentro de este sector he referido solo las que implican o las que mi gobierno habrá de hacer para el cumplimiento de los compromisos que firmé pero insisto el reto y lo que el gobierno de la república habrá de realizar en este sector es aún mayor porque el reto así así lo demanda y así lo exige y porque todos reconocemos que para poder hacer realidad los sueños y anhelos individuales de cada mexicano lo más importante es contar con salud y por eso mi gobierno está comprometido en esta tarea y uno de los grandes retos que ustedes conocen y que vamos a que tenemos programado y que vamos a presentar en las próximas semanas es la iniciativa que acompaña o que permita la creación de un sistema de seguridad social universal para garantizar a todos los mexicanos condiciones mínimas de bienestar dentro de lo que tiene que ver con atención a la salud un seguro desempleo seguro o una pensión para el retiro como elementos fundamentales de este sistema de seguridad social universal y que será parte de lo que acompañe la iniciativa que en el mes de septiembre estaré presentando dentro de la iniciativa de reforma hacendaria que presentaré a consideración del Congreso de la Unión insisto hoy me siento verdaderamente muchas gracias no quiero extenderme más porque quiero dedicar más tiempo para poder saludar a quien está aquí presente pero quiero decirles que estoy verdaderamente muy motivado y muy alentado de estar iniciando la celebración de mi cumpleaños al lado de la gente al lado de quien me ha dado la gran oportunidad de estar como su presidente y aunque suene reiterativo aunque suene reiterativo pero lo quiero volver a decir el presidente de México quiere hacer de su mayor celebración el estar a la altura de cumplir con todos los mexicanos moviendo a México cambiando las instituciones transformando aquello que nos permita acelerar el ritmo de desarrollo y de progreso que el país demanda y que merecemos y que además tenemos capacidad para lograrlo desde aquí en esta celebración de mi cumpleaños permítame extenderle un abrazo fraterno cordial y afectuoso de gratitud a todas las mexicanas y mexicanos por la oportunidad que me dan de servirles como su presidente y que sepan que seguiré trabajando para que México se mueva para que movamos a México y para que lo llevemos a un lugar donde realmente sea mayor orgullo y sobre todo de mayores beneficios para todos los mexicanos muchas gracias y muchas felicidades gracias gracias